Y ahora sí llegó el momento de recorrer por la provincia para saber cómo continúan las condiciones del tiempo para el día de hoy, lunes. Que empezamos la semana con tiempo totalmente estable en todo el territorio provincial y con temperaturas realmente agradables. Vamos a ver qué pasa en el sector norte de la provincia de Misiones, donde se esperan para hoy a la tarde máximas que no alcanzarían los 30 grados. Fijate que la máxima sería de 29 grados para la localidad de Puerto Iguazú. Con algo de nubosidad en horas de la tarde, pero por el momento no se esperan precipitaciones. Ahora seguimos recorriendo y nos vamos hasta el sector centro de la provincia de Misiones, donde también vamos a tener tiempo totalmente estable. No hay ninguna chance de precipitaciones, así que tranquilos. No hace falta que llevemos el paraguas porque vamos a tener un día con sol a pleno en la provincia de Misiones. Y con temperaturas que no llegan a los 30 grados tampoco en este sector de la provincia. Fijate que la máxima va a ser de 29 grados para la localidad de Jardín América. Vamos a tener, sí, algo de nubosidad, pero acuérdense que no hay chances de precipitaciones. Ahora seguimos recorriendo y nos vamos hasta el sector sur de Misiones, donde también sol a pleno y con máximas de 30 grados. Por ejemplo, para posadas, vamos a tener ambiente fresco en horas de la mañana, pero ya en horas de la tarde empieza a aumentar las temperaturas. Y para este sector de la provincia se esperan máximas de 30 grados.